¡Preparen los lazos, paisanos! Este 15 de marzo se viene la primera fiesta campera Campo Guille Espíndola, Tacuara y Jacaré, Departamento La Paz, sobre Ruta Nacional 12, kilómetro 636, en frente a la Escuela Leopoldo Lugones, desde las 10 de la mañana, pialadas de vacuno, tiros de lazos, campos afuera, jinetiadas de novillo, además juegos criollos, carreras de sortijas y dos broches de oros inclinas y bastos, con los mejores reservados de las caballadas, la tradición de Alcides de Píndola, probando la suerte de Alcides Ríos, los cimarrones de Chivero Rodríguez y los amigos de Álvaro Castrillón, apadrinan Leo Vázquez y Leo Martínez, y Aníbal Aranda, capataz de campo de Alcides de Píndola, animación, Carlos y Carlitos de Píndola, payador Pampa Beto, por la noche la gran bailanta con Grupo Milagros de la Paz, ¡MUBIAS! y Marcelo Vera y su conjunto desde Federal. Entradas anticipadas, 150 pesos, en boletería 300 pesos, para la bailanta 150 pesos, coordina Carlos Espíndola y Aníbal Aranda, buen servicio de cantina y asado con cuero, los esperamos el 15 de marzo para vivir el primer encuentro gaucho en Tacuara, Yacaré. ¡MUBIAS!